Bueno, aquí está nuestro pequeño desastre que se supone que luego se va a tener que convertir en un árbol de Navidad ¿Eh, Dani? ¿Se convertirá en un árbol de Navidad? A lo mejor A lo mejor Bueno, va, pues vamos a... Si no lo ha destrozado, vale Vamos a ponerlo y vamos a montar el árbol Dejamos la cámara aquí Y vamos a montarlo ¿Qué tal, vale? Mirita, a ver, qué pesado es ¿Quién toma? Un gol A ver, mira, está... ¿Qué pasa, me dice? ¿Puedo ponerlo? Claro, con la base Tenemos un árbol, un árbol ¿Esto es como el anuncio del palo? Un palo, un palo ¿El Dani? ¡Ay! ¿Qué es, Dani? ¡El árbol! Y no es un árbol para hacer pipí, ¿eh? Un árbol, un regalo Sí, como el año pasado A intentar comérselo Vale, Dani, pásame la otra parte Mientras voy viendo yo esta Sí, yo, eso Vamos a ir con la maquita Creo que soy fiesta, yo, yo, ¿eh? Hombre, claro La más pequeña es la de arriba de todo Mira, tía, son todos los que vamos a ver Lo que le estás poniendo A ver, espera Ahora Total, de que no se lo como todo Abre, se lo haga mal Abre bien todas las hojitas del árbol, ¿eh? Ay, ¿quieres dejar las bolas que no son para ti? Bueno, el rojo este lo guardo porque el rojo no lo vamos a poner Vamos a hacer los dos rojos O el azul El rojo si es pequeño lo vas a poner a su lado O lo vas a poner en algún sitio Si quieren que no sea en el árbol Mira, padre, hay un árbol Es un árbol Un palo Un palo No, es un árbol, pero no es un árbol de los de hacerte pipí por ahí, ¿eh? Tú entra Que no la voy a cerrar a la jaula esta No, no Cierra, se la, hombre Se la había hecho Solo para tragar y se acabase la chinchilla Entonces ya habíamos hecho el día, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a ti? El pobre está pidiendo, está diciendo ¿Estás muy loco? ¿Se han vuelto locos hoy? Aquí, mis dueños No estábamos muy bien, Marín Digo yo, pues sí Sí, queda chulo Mira, ¿no se lo acabe comiendo? No está bello ¿En qué, comérselo? Sí, mira Por ahí Claro Voy a poner punto rojo Pues No te lo coma el soldado que no... No Este es el plan Le doy una pata a la pelota esta Por si quieres la parte de arriba Mientras yo voy haciendo las... Ya siento ¡Eh! ¡Que lo va a romper! ¡Oye! ¡Las bolas! Ya veas En vez de cómo montamos el árbol va a ser Cómo Gaby se destruye el árbol de Navidad Cómo el árbol no llega a Navidad Dani, esto no es para comprar ¿Pero Gaby? No se lo des A ver, corre ¿Tienes tus peores ideas? Vean Vean Y eres un chiqui Vale, Dani En el cuerpo Corre, corre, corre A ver A ver lo que pisas A ver, corre En el cuarto Pero si sabes que va un medio de otra vez ¿Qué más te da? ¿Pero se va a sujo? No O sea, no tiene ningún cosas Esto sería así, ¿no? Hombre, te la he hecho para que la toma en uno Pero tienes que volver a bajarlas Igual que has hecho con las de abajo Y... Y abrirlas Sí, así, así Esto de abriertas es un rollo, ¿eh? Podrías dar el árbol ya Que le dices a un botón Y dices Y se abriese todo ¿Eh? Sí ¿No? Es donde el año 2015 El año que viene Lo tendremos que patentar En 2200 Un árbol Al que des a un botón Y se la va a ir Pero eso lo haces Y Gaby lo destruye Te hace la compañía ¿La compañía? Sí No sé, no, no, no ¿Qué tal? ¿Tien? Eso Te hace la compañía, ¿eh? Te hace la compañía Esa es buena, Dani Igual cuando bajas al perro Te hace compañía O cuando estás en casa ¡Dani, las bolas! Ah, ¿por... ¿por... No, no jodes a tu bol? Por joda Ah, vamos a acabar de poner el árbol Vamos, árbol Ponte solo Eso lo haces tú Que no me haces franceses Que morro Bueno pues Ves cogiendo Las luces ¡Shh! Que primero hay que ponerle las luces A ver ¿Dónde están? Ok Voy a ir desenredando Y lo que hay en un ángulo en cien ¿Qué haces debajo de mis cien? De mis cien más ¿Yo? Nada ¡Gari! Ah No ha dicho Dani He dicho ¡Gari! O sea, me refiero a Gari A ver cómo se ve Gari Estás ahí chupando plano, ¿eh? Mira, Gari Qué guapo lo hemos puesto ¡Gari! ¡Ay, mi chico! ¡Ay, qué guapo! Venga, vamos a quitárselo Que al final nos la va a romper Se va a poner un fruto de casa ¡Gari! Que vas a romper las luces ¡Va! ¡Venga! Que las pongamos El pobre es más esquísecada ¿Empiezas tú de abajo? ¿Empiezas tú de abajo? ¿O empezamos de arriba para abajo? De arriba para abajo mejor De abajo De abajo De arriba para abajo mejor, Dani ¡No! ¡Se te está liando! ¡Y te acampanas! ¡Campanas sobre campanas! No me lo creo ¿Tú vas a cantar y todo? ¡No! ¡Que no me gustas! ¡Ay, no! Yo pregunto Por eso justamente lo decía Porque ya me extrañaba Que tú cantases A ver Cantar, canto Pero cuando No quiero ¿Cuando no quieres? Cuando no quiero no canto Me está claro ¿Qué estás haciendo? ¿Cuando canto? Cuando no quiero A ver Vamos a ver Ahí vamos a ver Desenchufa Marita Pero desenchufa En un momento Tengo que darle vuelta Y si me vamos Con un boleto Gari Ocupa esto del árbol Casi Gari Ya está en el medio Si no está en el medio Me has pegado Si no está en el medio No es Gari Ay Un chico ¡Eh! ¡Que se está comiendo el gato! ¿El qué? ¡Dali! No ponen los bolos Ya Ahora Por ahí habría que ponerle más ¡Ah! Me muero Deja Ya Ya Dani por favor Va Dejad de marear Y está Lo que tiene que estar Bueno Está Está de tú Que el perro No tiene que estar en la Bueno Dali Dali Este perro no Todas las bolas ¿Eh? No sé Pon tú por ahí Las luces Como Tú quieras Las ponen Eso que es Esa que sobra por ahí Ponlas tú Como a ti te guste Y vamos a poner Las bolas ¡Las bolas! Las bolas ¡Ah! ¡Oye! ¡Me vas a quitar un ojo! ¡Eso es molesto! A ver si les vas a meter las luces Antes de empezar ¡Ay! ¡Oye! ¡Qué tal que me tiras! Voy poniendo esto Vale, va A ver Tú lo coronas Tú verás dónde lo pones ¿Qué tal que me tiras? ¿Qué tal que me tiras? Ten cuidado Ten cuidado Vas a pisar alguna cola Y te vamos a ponerlo con piedra Si la rompo Se rompe mucho Tienes el otro Y las maneras ahí Ponlo por donde tú quieras Y yo lo sigo por aquí ¿Vale? ¿Tú solo? Cariño Sí, contigo también Pero Dani, primero pon ese trozo bien ¡Este! ¿Este? ¡Claro! Está más bien que bien ¡Gali! ¡Por favor! ¡Madre mía! Yo no sé quién es peor ¿Si el perro o... o... ¿Qué hijo? ¡Ay va a quedar una bola! ¡Gali! 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 ¡El perro! ¡Gali! ¡Vais a romper al final las bolas! ¡Je, je, je, je! Y Gali está con la... con la pata ¿Pero Gali es un perro o tú no? ¡Gali! ¡Oye! Mira ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Me voy a poner un perro! Mira ¡Puedo jugar al fútbol! ¿Puedo jugar al fútbol? ¡Gali, futbolista! ¡Madre mía! ¡Qué churro está quedando! ¡Qué churro! ¡Vale, vamos! Seguimos, va ¡Ah! ¡Puedo jugar al fútbol! ¡Venga! ¡Le pones tú esta de las paletas! ¡Ay, mamá! ¡Que no! ¡Estés con Gali con lo de las pelotitas! ¡Que al final las vais a... ya verás! ¡Mira Gali! ¡Mi pelo te lo juro! ¡Je, je, je, je! Lo voy a poner... ¡Je, je! Lo voy a poner... ¡Je, je! Tienes ahí otra si quieres para ponerlas. Esta es la de las bolitas. Sí. Quiero poner la otra porque tienen esos. O no sé. Tali, las bolas. Tampoco las bolitas. ¿Te puedes ponerle la otra? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ay, madre! Ponemos este también Este es más largo Este te lo ponemos por el cuello Y ya tienes un collar Espera que aquí está asiliado Ten cuidado porque se rompe la fiesta Dios mío, dame paciencia Lo mato ¿Qué has pisado? ¿Se ha escuchado a Chaf de Acabo de morir? Acaba de morir, seguro No, porque se ha de... ¿Cómo se dice? De colcho, tiene colcho No, esa acaba de morir, no me digas que no Porque se ha escuchado Ay, perdón No, no, acaba de morir Mira A ver Menudo pollo ¿Pero tú te crees que esto es normal? Si le hago así, le meto el dedo dentro Vale, una rota, a lo mejor no cabe Ya verás como hoy, aquí vamos con todas rotas A mí no me hace gracia, ¿eh? Vamos, mamá, ¿qué digas? No, es que estás haciendo el tonto Y al final no voy a enfadar Hombre Al final, en vez de montar el árbol, esto va a ser, no sé La pega de... ¡Dari, deja la campana, por favor! No, yo tengo tambor Y luego, ¿qué le pasa al tambor? Si no lo vea negro Mira, lo pone en negro cuando está Dari Vale, va Ves dándole vueltas A ver, vamos a verlo, chicas Ponlo como tú quieras Tú, estate quieto ya Bajaste esto más largo Toma Trabajo en equipo, Gari Trabajo en equipo ¿Lo ves por ahí, Dani? ¿Por ahí? Yes ¿Está bien? Sí, por aquí Ya está, con el árbol lo subimos Bueno, va Ves poniéndole bolas Que el combre el árbol está más vacío que vacío ¿Qué ponen estos soldados? Me hierro A ver, que lo pere yo como queda ¿Queda tú? Venga Esa es bonita Pues con la Navidad Pero no tiene hilo Pongo la donde te guste Pongo aquí Dani, te estoy hablando de ese hijo ¿Dónde la pongo? Ah, no sé Ay, qué verdad Ahí, es de la mitad No me gusta Esa si la quieres poner como es de la que... No Tienes que cuelga por la tía Diga La pongo en esta Esta mejor La pongo aquí Mira la caponita Esta Ahí Hay algunos que están chulos Mira, este del muñeco de nieve Mira, Dani Un muñeco de nieve No es para comer Que tú enseguida tiras a un dedo Te lo intentes No, te lo intentas De roja, sí, azules y de montones Sí Ponlas que te gusten El rojo le llaman es El gasa Es una caca Entonces, ¿por qué crees que te gustan? Porque el rojo El color es bonito Y el azul El azul Y el azul es azul Claro Contestado O sea, explicación Súper lógica El azul es azul Dani ¿Te puedes quitar, por favor, del medio? El gasa te quiere mucho No, es que quiere las bolas No, es que me quiera a mí Shhh Dejalas Venga, Dani Venga la estrella A ver Uy Se ha quedado torcida ¿Así? A ver ¿Se le puede meter más? ¡Ah! Que se queda torcida Se lo va para un lado A ver A ver Que te cae el árbol Por ello de la estrella Ah Nunca ¿Así? ¿Está recta? Yes Bien Bien A ver Lo que veo yo Venga va Os enseñamos el árbol ¿Cómo ha quedado? Eh Se me faltaba eso Es que Dani se ha entretenido Espera que lo voy a grabar ¿Qué? Dani se ha entretenido Haciéndole esto A la jaula De el pobre soldado Que el pobre soldado Está Ahí Aunque no se le vea bien Pero se le ha llenado De regalos De bolas No, no, no No lo saques Dani, Dani 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 Déjalo Pobre Va Que si no se escapará Y aquí tenemos Todo el destrozo Que tenemos de bolas Y de todo Para recoger ahora Y el árbol Bueno va Dani Que nos ha quedado bien Merry Christmas Para todos O como dice Sergio Ramos Se ha caído desde aquí Merry Christmas Se ha caído desde aquí Hasta allá abajo Porcillo Por aquí Ay madre Bueno Pues nada Aquí se queda Nuestra puesta de árbol Y Hoy Ya está aquí La Navidad en casa